Tres consejos, bueno, que siempre traten de mostrarse como son, porque eso es lo que el público va a percibir y al público le gusta eso, que las personas se muestren como son para ellos conocerlas bien y saber por quién van a votar y a quién van a elegir como nueva chica ahí. Segundo, bueno, que practiquen frente a la cámara porque no es fácil estar con un jurado y estar hablando y que te pongan pruebas y que esté un gentío viéndote y a veces cuesta mucho estresarse al frente de tanta gente y bueno, que practiquen y lo hagan una y otra vez y bueno, que les salga perfecto. Y que le echen pichón, yo creo que esto es lo más importante, que le echen pichón porque las estuviera engañando si les digo que es fácil porque no es fácil y es un camino muy largo y bueno, si quedan, espero que queden todas las que están viendo este video, que lo disfruten al máximo porque es una experiencia que no se va a repetir otra vez en la vida y creo que es una de las mejores experiencias que he pasado en mi vida, así que échenle, monten este video, manden el video y bueno, si quedan, felicidades y traten de hacerlo lo mejor posible.